¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Jump Force. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Hoy traigo ropa de ejercicio porque me la voy a aventar toda corriendo. Nada de vehículos, no, no, no. Y estuvo bueno de montar el sapo disecado, la moto y la cápsula del primo Freezer. ¡No! Es hora de empezar a usar los pies, gente. No usen tanto el vehículo. Si pueden caminar hacia un lugar, si pueden utilizar una bicicleta, usen la bicicleta. No dependan tanto del transporte público, de verdad, se los digo. Es bueno para la salud. Si llegan caminando o llegan en bici, mejor utilicen otras fuentes alternativas de transporte. Aquí no es, ya la regué. Ok, más ejercicio para mí. No pasa nada. Pensé que había jurado que era de este lado, pero parece que no. Mira, hasta salto. No nada más corro, también salto. Entonces, si no es de este lado, es acá, con el equipo gama. Vámonos. Sí, es el equipo gama, ¿no? Sí, creo que sí. ¡Naruto! ¿Dónde está Capitán Naruto? Necesito hablar... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Espérense! Los caballeros del Zodíaco son los que me van a dar la misión del día de... Seiya. Seiya o Shiryu. De Team Marine, de Doping... Vámonos con Seiya, va. Seiya, háblame. ¿Quieres que entrenemos juntos? Será un placer. Ok. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Soy un ejemplo a seguir. Me vio haciendo ejercicio y dijo... Yo le entro, Epsilon. Hacer ejercicio contigo. ¿Alguna vez has sentido el poder de un cosmos? Veo que no. A mí me pasó lo mismo. ¿Cómo me entienden? ¿Cómo me entienden? No tiene sentido. Me pidieron que hicieran lo imposible que destrozara una roca enorme. Yo lo tenía seis años, naturalmente. No lo logré. Y va a llegar Yotar y va a decir... Yo sí pude. ¿Y ahora puedes hacerlo? Pues claro. Es muy fácil. Y no solo yo. Cualquier caballero puede hacerlo. Vaya, vaya, vaya poder. Aquí todo el mundo sabe hacer cosas que en mi mundo no existen. Ah, caray. ¿Me estás diciendo que tú no puedes romper una piedra, Yotaro? A mí me pasa igual. Desde que entré a la Jump Force todos los días me sorprende algo. La conversación se está desviando. Epsilon, si quieres usar mi superataque, debes entender el código de los caballeros. Y cómo pensamos. Los caballeros recibimos poderes superiores a los de los mortales. Para proteger Atenea. En la batalla de los dioses. La batalla de los dioses. Eso me suena de otro anime, Seiya. Perdóname. Sin más herramientas que nuestras manos. Por ejemplo, los caballeros de bronce. El rango más bajo de nuestra orden. Son puños. Sus puños. Son puños. Sus puños. Sus puños son más veloces que el sonido. Y son capaces de reducir la materia a niveles atómicos. Atómicos. Los caballeros de oro se mueven más rápido que la luz. Imagina lo que se puede hacer con semejante poder si se usa sin cabeza. Espera. ¿Has hablado de la velocidad del sonido y de la luz? Sí, por. ¿Algún problema, Jotaro? No, no, no. Nada, nada, nada. Solo digo que el cuerpo humano no soportaría moverse a la velocidad del sonido. Y menos a la velocidad de la luz. Hemos detectado la presencia de Venoms. Ya bájenle de yemas a su rompope. Basta de estar discutiendo. Vámonos a trabajar. Ah, justo a tiempo, robotsito. Ya me iba a poner violento. Y se la iba a partir al Jotaro por andarme faltando al respeto, caray. Ten respeto por los caballeros del Zodíaco. Chihuahuas. Respeta a los veteranos. Jotaro, Epsilon. Vámonos. Ay, mira, nos llevaron a nosotros tres porque éramos los que estábamos en el chisme, ¿no? Aparecieron Venoms. ¿A quién nos llevamos? Llévate a esos tres. Se ve que están muy a gusto discutiendo. Y ya, se nos acabó el descanso. Gente que no le gusta ver a otra gente descansar. Es malo. Es malo. Uh. Uh. Ok. Este se va a poner bravo, ¿eh? Este se quiere poner muy bravo. Pero igual no se lo voy a permitir. Óyeme. Habráse visto. Que Zilón se lo permita, ¿no? Jamás. Hace ya. Tú te lo revientas. ¿Qué ole? Ay, mira, se puso violento. No. No. No, mijo, no. Échatelo, Jotaro. Yo confío en ti. Ola, 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 ola. Dale. ¿Qué querías hacer, eh? ¿Qué pretendías hacer conmigo? ¿Qué era lo que estabas pretendiendo hacer conmigo? A ver, tú. Qué joven, el maio. ¿Qué? De que tranquila. De que tranquila. No, hombre. Jotaro. No rompes piedra, Segundo, pero yo digo que sí las rompías, ¿eh? Si lo intentaras, yo creo que sí las rompías. ¿Ah? ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, qué buen equipo. Éramos los que estábamos ahí en el chisme, pero creo que no pudieron haber mandado mejor equipo que a nosotros, ¿eh? Eso es definitivo. ¿Entiendes ya a qué me refiero? Siento haber dudado de ti. Sé ya la verdad es que sí rompes piedras. ¿Pero cómo diablos haces eso? Y no solo tú, sino los caballeros. Es increíble. Este poder es necesario para que un humano pueda luchar contra un dios. Aún así, Jotaro, me sorprende que sepas lo rápido que se mueve la luz y el sonido. Creía que no llevabas bien los estudios, pero parece que me equivocaba. Es que quiero conseguir un trabajo en el futuro, ya sabes. Tener un ranchito por ahí, en algún lado, un negocio chiquito. Microempresario, emprendedor. Ah, qué bien, un trabajo. Jamás me había pasado algo así por la cabeza. Llevo luchando desde que soy niño y sigo luchando. Supongo que podemos preocuparnos del futuro más tarde. Tienes razón, Epsilon. Tienes razón. Mientras dure la guerra, me alegro de que estés conmigo. Ay, qué bonito. Esos sí son amigos, chihuahuas. Esos sí son buenos amigos, la verdad. Gracias, Seiya, por tus amables y queridísimas palabras. ¡Oh, oh! ¡Ejercicio! Ahora vámonos con... ¡Shiryu! ¡Shiryu! ¡Háblame, Shiryu! ¡Shiryu! Perdón. Ya te ando cambiando el nombre. Oye, ¿por qué tienes un escudo del Capitán América? Si se puede saber. Sí es, ¿no? Digo, nada más lo pintaste de verde y ya. Creo. El entrenamiento es lo más importante para un guerrero. ¡No me cambies el tema, Shiryu! Te estoy preguntando de dónde sacaste el escudo. ¿Conoces esta historia? Hace mucho tiempo en China, un mercader quería vender una lanza y un escudo. El mercader decía que aquel escudo era capaz de resistir todos los golpes. Y que la lanza podía atravesar cualquier escudo. Lo mismo ocurre con mis puños y mis escudos. Mis puños del dragón atraviesan cualquier cosa y mis escudos del dragón son in... Son impenetrables. Sí, muchísima razón tienes, Epsilon. ¿Qué crees que ocurriría si mi puño golpeara mi escudo? ¿Qué crees que ocurriría si mi puño golpeara mi escudo? Ok. Su puño atraviesa todos los escudos y su escudo bloquea todos los puños. Cualquier puño, cualquier golpe. Qué cosa tan rara. No lo sé. Algo así ya ha ocurrido una vez antes. En aquella ocasión, tanto el escudo como la lanza se hicieron añicos. Pero fue porque todavía era joven y estúpido. Pero ya no. Soy inteligente y grande. Así, si practico el máximo con la lanza y el escudo debería ser capaz de superar sus límites. Lo primero que quiero es centrarme en reforzar mis escudos del dragón. ¿Me ayudarás a conseguirlo, Epsilon? Shiryu, te ayudo, pero a mí no me engañas. Ese escudo es del Capitán América. Todo el mundo lo sabe. Yo sacando otras cosas que no tienen que ver con el manga. Entonces, atácame con todas tus fuerzas. Ah, ¿qué quieres pelear conmigo? ¿Vale? Intenta atravesar mi impenetrable escudo del dragón. Va. Le entro. Le entro a la apuesta. ¿Cuánto a que sí lo atravieso? ¿Cuánto echamos a la apuesta a que sí lo atravieso, Shiryu? ¿Cuánto quieres apostar? ¿Cuánto quieres apostar, Shiryu? ¿Cuánto quieres apostar? Oh. Ok. Ok. Muy bien. Muy bien trabajado, ¿eh? Muy bien trabajado esos escudos tremendos, Shiryu. Oh. Ok. Me voy a poner serio. Me voy a poner serio. Porque tú te pusiste serio y tú te lo mereces, brother. Tú te lo mereces. Eso es. Allá voy. Dime qué le di. Dime qué le di. No, no le di. Sí, guaguas. Estuvo tan cerca. Estuvo tan cerca mi poder. Me destransformé. Hoy creo que sí me destransformé. Fue mala idea utilizar ese ataque. Por lo menos ya le rompí su armadurita a Shiryu. Según él decía que muy poderosa y que la fregada, pero ya se la rompí. Es más. Vamos. Eso, 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 eso. Se murió. Adiós, Shiryu. Perdóname. Nada personal. Solamente te quería enseñar que tus escudos son piratas. Nada más. No sé de dónde lo sacaste, pero te estafaron. Eso de impenetrables, nada. Ay, mira, se le regeneró la armadura y yo ya se la había destruido. Mmm. Impresionante. Pero no has sido capaz de atravesar el escudo. Claro que sí. ¿Cómo de que no? Hasta te lo rompí. Ha sido un tiempo bien empleado. Gracias. Ahora volvamos a la base. Ay, no sé de qué estás hablando. ¿Eh? ¿Qué es esto? No. No puede ser. Mi impenetrable escudo de dragón tiene un diminuto arañazo. ¿Será del último combate? Pero eso significa que, Eucidon, eres mucho más de lo que aparenta ser. Eres más de lo que ves. ¡Ah, no! Ah, no. Ese es de otro anime, perdón. Pero sí. Eres más de lo que ves. Para, pa, para, pa. Caballeros del Zodiaco. Cuando lanzan su ataque. Entonan con fuerza su canción. La canción de los terrores. Caballeros del Zodiaco. No es por aquí. Me estoy equivocando. Derruta otra vez. Perdón. Era por el equipo beta, ¿no? Sí. Vámonos con el equipo beta que vendría siendo el equipo de Luffy. Si no me equivoco. Si mira, barco, agua, playa, toda la cosa. Y escudo pirata. Ahí está. Hablando de escudos. ¡Eh! Yo también quiero una manzana. ¿Qué quieres decir? Acabas de comerte una, ¿no? La he visto desaparecer. ¿Dónde la has metido? Creo que te estás confundiendo. ¿Cómo va a desaparecer de repente una manzana? Si te la comes, obviamente. Ah, sí. Ah, pues sí, cierto, ¿verdad? Estás bien menso. ¿Has dicho algo? No, no, no. Yo no dije nada. Ah, ya veo. Es impresionante, Life. Sus instintos son muy agudos. Hasta me escucho. No manches. Silencio, cállate. Vaya. ¿Qué hambre tengo? ¿Tú no? Estoy deseando que todo el mundo vuelva a ser normal. Que todos en el mundo vuelvan a ser normales y podamos celebrar un gran banquete con montones de deliciosa comida. Entonces, no tenemos ni un minuto que perder si queremos vencer a los Venoms. Y que vuelva a reinar la paz. ¡Ja, ja! Tienes razón. Vamos, a esforzarnos al máximo, ¿vale? ¡Claro que sí! ¡Nos vemos! ¿Y yo qué tenía que ver en esta conversación? Eh, Monkey D. Luffy, ¿eh? No sé si es tan... Si se está tan tranquilo como aparenta o se está fingiendo. Piensas demasiado. Está claro que es su cabeza de chorlito. Ah, eso ya lo veremos. Creo que yo nada más llegué a chismear, pero como, ¿por qué? Es el teléfono de la audiencia. ¡Vamos a la orden de la orden! ¿Ok? Me traen paseando. Ahora sí creo que... Creo que ahora sí es día de veras, ¿eh? Ahora sí, para que vean, tengo que irme a la base del director. Ahora sí me llaman de este lado. Ven, yo iba por el camino correcto. Me estaba anticipando a los hechos. ¡Caballeros del Zodíaco! Cuando lanzan su ataque... ¡Ya llegué! ¿Qué tiene para mí, señor Pelón? Yo me encargo, coronel Fury, general. General Capitán Fury. Alguien no identificado cerca de la nave de Freezer. Dicen que es Kane. Kane. O como le llamen. Que es el azul ese que parece pícoro morado. ¿Qué? Son Venoms. Comunas y corrientes. Ay, no dijo mi nombre Dijo Sanji Pero en los subtítulos Si dice Sanji, Epsilon, vamos Al ataque Son Venom, ¿no qué era? Me había prometido a alguien fuerte Y resulta que no lo es Y resulta que no lo es No se vale No se vale Vamos Sanji Vamos Luffy Vamos Luffy Uy, no alcanzó a pegarle Luffy Bien, muy bien Uy, me lo alcanzó a bloquear Me lo alcanzó No se como lo logró No se como lo logró un simple inmortal Venom Bloquearme Un ataque de semejante magnitud Vamos Luffy Enseñales Enseñales de que estás hecho Luffy Eso ¿Otro más? Oh, si se lo atinó a todo Ese ataque no lo había utilizado ¿Cuál es el otro? Ok Vamos a ver qué hace este min Ok Eso es ¡Vámonos! También se lo atiné ¡Qué buena! ¡Qué buena! Todo salió excelente Justo como lo tenía planeado Claro Obviamente Pero a mí me dijeron Que estaba Kane Y no Resulta que eran unos cuantos Venos Sin sentido Pero di mi nombre Luffy Ah, caray ¿Hay alguien por ahí? Creo que está Adentro de la nave No sé Creo que lo están engañando Este men Sí Definitivamente Ah, no Ella no es Venom ¿Y trae el libro? Ahora resulta Ok Nosotros peleamos contra dos Sanji pelea contra uno Pero la chica se me hace sospechosa No me trago esa No sé cómo puede ser tan tonto Para caber en esa tampa Si está viendo que tiene el libro En primer lugar ¿Cómo lo conseguiría Una damisela en peligro? Obviamente no podría A menos Claro Que ¡Mmm! ¡Oh! Bien Golpe 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 ¡Ah, caray! ¿Quién me pegó a mí? ¡Míralos! ¡Eso! ¡Kamehameha! Vamos a cargar un poco de energía A ver si podemos aplicarle una más pesada Déjate venir Déjate venir, déjate venir, mono Aquí te tengo tu regalito ¡Oh! Me alcanzó a sacar al otro, eh ¿Bien? ¡Ay, no le he dado! ¡Tiene el golpe! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Oye, si tengo a Sanji! Pensé que no lo traía Conmigo Pero resulta que sí lo traigo ¡Eso! ¡Qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Mazos! Bueno, eso no salió tan bueno como Eso no salió tan bueno como esperaba Ya se nos fue este, brother Ya sacó toda la habilidad a tope No Definitivamente las habilidades de Sanji no me acomodan ¡Ah, caray! Me estaba pegando hacia arriba ¿Cómo es que me dio? ¡Chin, chin, chin, chin! ¡No! ¡No, no me acomodo con este! ¡No me acomodo con este! Definitivamente, vamos ¡Luffy! Todo tuyo ¡Ay, me quería transformar y no pude! Quería ver cómo se transformaba Luffy Quería ver la transformación de Luffy Y no se pudo Tristeza F F por Luffy Que no se pudo transformar ¡Luffy! ¡Luffy! ¡Ahora se levanta! ¡Para, perdón! ¡Mado, mazel! ¡Mado, mazel! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Esto está mal Esto está mal, no es buena idea No es buena idea para nada, ¡eh! Yo genero una buena idea Eso es la mujer, ¿verdad? ¿Y eso contó con unos ejércitos, Venom? ¡Ah! Ya, señor. Hazle bien. ¿He llevado algo? ¿Eso? ¿Qué es? No sé. Pero lo siento... Perdón. Pero este libro... ¿Qué tal? ¿Tiene que decirlo de la historia? ¿Es verdad? ¿Es así? No, no lo entiendo, pero por lo tanto, si no lo haces, ¿sabes? Entendido. Si esta la señora se llama, te lo enseñaré. Me voy a hacer una comida muy buena. ¡Sanji! ¡Suscríbete a mí también! Entendido, espera. ¿Se fue? Oiga, Capi, de casualidad, vio a dónde se fue la dama de aquí. Ni idea, de pronto, de pronto se largó. Eso es sospechoso, ¿eh? Yo no sé. Esta historia no tiene ningún sentido. O son demasiado tontos, o la historia es demasiado tonta. Porque, ¿cómo no se van a dar cuenta que trae un libro? Y que ese libro que estamos buscando, por favor, si a eso nos dedicamos, somos la Jump Force. Ninguna clase de sentido, pero bueno, gente, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Yo no voy a dejar de correr, me estoy ejercitando y lo voy a seguir haciendo. Así que espero que les haya gustado y si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Como siempre les recuerdo que todos los días estoy transmitiendo en vivo a través de mi canal. Bueno, a través de mi página de Facebook, que la tienen aquí abajo en la descripción. Todos los días a partir de las 7pm, hora central de México. Si me quieren acompañar en el directo, pues allí los veo. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. Saludo. ¡Chao! ¡A mi chafes! ¡Saludo! Ahora sí. ¡Chao! Sí, me gusta. Tiene más onda eso. Tiene más onda, definitivamente. ¡Chao, mira! ¡Chao! ¡A mi chafes! Gracias.